Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Francisco Kaminsky se cansó y dijo todo lo que se venía guardando. Ante los rumores de separación. Francisco Kaminsky se ha convertido en las últimas semanas en la persona más criticada de todo Chile. El animador parece ser de pronto el enemigo público número uno, luego de haberse dado a conocer su separación y su nuevo vínculo con la modelo Camila Andrade. Desde entonces, todos los días aparecen novedades respecto de esta suerte de telenovela que se montó alrededor de estos protagonistas. De hecho, los rumores más recientes apuntaban a un posible quiebre entre Francisco Kaminsky y Camila Andrade, debido a los acercamientos de ella con otro compañero en Gran Hermano. La modelo aceptó entrar a Leality de Chilevisión, donde desde su llegada fue muy cuestionada y tuvo que salir a aclarar muchas cosas respecto de su vínculo sentimental. Lo primero que afirmó, fue que Francisco Kaminsky ya se había separado de Carla Jara cuando ellos empezaron a pololear. Sin embargo, en los últimos días el animador la había dejado de seguir a ella en Instagram, luego de que se vieran comprometedoras imágenes en el Diality de Chilevisión, que la mostraban muy cercana al participante llamado Miguel. De todos modos, Francisco Kaminsky después dio marcha atrás y le dedicó un tierno mensaje a su polola, compartiendo tiernas imágenes de ambos juntos. «Te extraño también mi amor, te amo», escribió él. No se guardó nada. Esto produjo un vendaval de comentarios de parte de los seguidores, que no dudaron en cuestionarlo y enfrentarlo. Lo llamativo del caso, es que en esta oportunidad el comunicador no se quedó callado, y respondió con dureza a varios de los mensajes, «No te da vergüenza, pastel», le envió a alguien, a lo que Francisco Kaminsky le respondió preguntándole si «A usted no le da vergüenza meterse en la vida de otras personas». También hubo muchos comentarios respecto de su hijo. «Y a tu hijo no lo extrañas», quiso saber a alguien, a lo que el animador replicó que «No, porque estoy con él».